Además, estamos contentos de la gestión que podemos llevar adelante con Provincia de Buenos Aires. Además de la reactivación de la obra pública, de asfalto, de cloaca, de agua potable, y ni hablar de la gestión de la emergencia de cuatro inundaciones, creo que con la Provincia de Buenos Aires hemos logrado trabajar en conjunto, más allá de los colores políticos, porque creo que entendemos que tenemos un beneficio en común, que es el pueblo de Salto, que es que el vecino mejorarle la calidad de vida y que esté un poco mejor. En este caso, ayer viajamos a la Ciudad de La Plata con César Larruz, el Director de Cultura, y nos entrevistamos un rato largo con Alejandro Gómez, que es el Ministro de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, y logramos que para mitad de año, yo creo que va a ser para fines de abril, está la fecha a confirmar, tengamos en Salto el programa Acercarte 2018, en una gestión en conjunto, la verdad que es un trabajo de planificación, y de logística y de esfuerzo muy grande del municipio en conjunto con provincia, pero bueno, ya la experiencia de la Acercarte 2017 en otros municipios, que fueron en varios, fue bastante exitosa, con bibliotecas, es una movida cultural interdisciplinaria que ha llevado muchos artistos de renombre nacional, Lali Espósito, Axel, pero bueno, no quiero hablar de ninguno en particular para no crear falsas expectativas, pero sí hemos gestionado y lo vamos a tener acá a fines de abril. Así que... Era un programa muy esperado por los vecinos. Era un programa esperado por los vecinos, sabemos que muchos vecinos habían viajado a ver algunos espectáculos a Recifes, a Colón, así que esta oportunidad la encaramos hace más o menos un mes y medio, y empezamos a gestionarlo y ayer le hicimos efectiva. Así que es empezar a trabajar algo para dentro de algunos meses, y que se haga efectiva, y vuelvo a insistir, ¿no? Me parece que en época de tanta confrontación, de tanta pelea, el gran desafío que tenemos los que circunstancialmente ocupamos un lugar o que la gente nos puso en algún lugar, en este caso a mí como concejal, es gestionar, ponernos de acuerdo, unirnos, convivir con un solo objetivo común, que es que los vecinos de Salto estén un poco de mejor, y llevarle en este caso un espectáculo de un alto nivel artístico como es el Acercarte, ¿no? Pero también lo hemos hecho durante el 2017, con 80 cuadras de asfalto y con cloacas y agua potable, falta muchísimo, pero creemos que hemos logrado mucho. Así que llegando al final de año, estamos contentos de poder seguir gestionando, nos va a encontrar al principio del 2018 trabajando, contentos, contentos de llegar a iniciativas en conjunto. Bueno, la verdad que nos alegramos doble, ¿no? Uno, porque el programa Acercarte, la verdad que es un muy buen programa, como vos dijiste, mucha gente ha viajado a otros lugares, y además por este trabajo, ¿no? Siempre cuando uno dice, bueno, la provincia es de tal sector político, el municipio es de otro, ¿es difícil trabajar en esto o estamos viendo que no? Bueno, salvo con algún funcionario en particular, que no voy a hacer nombre y que tomó relevancia pública, no hemos tenido problemas con la provincia ni la provincia ha tenido problemas con nosotros, sino por el contrario. Creo que la situación más difícil y más emergente que hemos vivido desde que nos tocó la gestión, fueron las cuatro inundaciones. Y hemos trabajado con provincia, con defensa civil y con nación incluso, codo a codo y con un saldo bastante positivo a pesar de la difícil situación climática. Sin ir más lejos, el día viernes hubo vientos, la verdad que las ráfagas de viento y la tormenta fueron bastante profundas e importantes. Y hemos trabajado desde la madrugada hasta horas de la tarde, que bueno, pudimos charlar un rato con vos, en conjunto, el municipio, la defensa civil, los bomberos voluntarios de salto y las distintas áreas de la municipalidad como el corralón, desarrollo social, parques y jardines y servicios sanitarios. Y me parece que la unión y hacia la fuerza y trabajar en conjunto y trabajar en equipo, me parece que es tener perspectiva de futuro y de esa forma me parece ahí se pueden sacar mejores soluciones al vecino.